La historia de la humanidad ha dejado rastros que nos permiten hoy conocer no solo rasgos físicos de nuestros antepasados, entre otras características, hemos logrado encontrar indicios de sus manifestaciones artísticas. La escultura en sí es una de esas características culturales que ha evolucionado con la historia misma del hombre. Lo anterior es un preámbulo para destacar aún más el valor que posee el arte de esculpir, para el caso concreto tallar, descubrir la vida escondida dentro del bloque de madera. No hay un manual con el que nazca cada ser humano donde se indique cuáles inteligencias desarrollará y mucho menos qué rol desempeñará dentro de la sociedad. Hay quienes puedan sostener que el destino tiene planeado nuestro futuro aunque no lo conozcamos. Otros tal vez compartan mejor la idea de que cada quien lo labra a su parecer. Cualquiera que sea la teoría exacta, un poco de gen y un poco de perseverancia pueden ser la clave para que surja un gran artista. A mí nunca fui de salir mucho a la calle, yo siempre fui un niño más bien introvertido, me gustaba mucho leer, me gustaba mucho dibujar. Sí, no era tanto de amigos, y lo digo no era tanto como por decir algo bonito en realidad, yo no era de amigos. Mis amigos eran las cosas que yo podía estar investigando en la biblioteca, en los libros que yo podía conseguir, que ya estaban ahí, que nos regalaban. Iba mucho a la biblioteca pública, piloto, a prestar libros para leer sobre diferentes temas. Yo siento que toda la vida fui muy dado al dibujo y a las manualidades y se me prestaba bien, lo hacía con una cierta facilidad. Recuerdo que cuando era niño en mi casa había una enciclopedia, una enciclopedia, creo que se llama la enciclopedia de los niños, todavía la tiene mi mamá, que tenía varios tomos y los tomos eran por temas, digamos había un libro que era sobre temas de arte y yo todo el tiempo me pegaba de ese libro y miraba las ilustraciones y veía lo que hacían los artistas del pasado, pues sí, no creo que fueran muy contemporáneos porque el libro era bastante viejo y yo trataba de imitarlos. Entonces yo recuerdo cuando estaba en la guardería, no sé, de 4 o 5 años, que yo trataba de reproducir figuras de personas desnudas y trataba de manejar el tema anatómico. Yo todavía recuerdo muy bien cómo lo hacía y sé que no tenía nada de preciso, pero sé cómo lo disfrutaba. Yo también recuerdo cuando era niño que el primer acercamiento que tuve con una escultura real fue, no recuerdo la edad, pero fue en una visita que mi mamá nos llevó al cerro Nutibara y allá había dos esculturas, o recuerdo, seguramente había más, estaba el cacique Nutibara y estaba la Madremonte, los dos de José Horacio Betancur. Y lo recuerdo es porque para mí fue súper impresionante ver ese tamaño, que son obras muy grandes, ese tamaño, ver esa expresividad de cosas. Entonces, digamos, para mí era un… yo no diferenciaba si eso era escultura o era dibujo que diferenciaba, era que me gustaba. Álvaro Villa nunca fue ajeno al don con el que nació. Igual que cualquier artista sentía la necesidad de buscar elementos para transformar, para crear y plasmar lo que en su mente veía de manera gráfica, pero con sus manos podía revelar. Es posible que una navaja no sea el mejor utensilio en las manos de un niño. Visto como un elemento peligroso, quizá el riesgo sea muy alto para un padre. Sin embargo, la perspectiva del explorador cambia cuando en el filo de la navaja encuentra una herramienta adecuada para crear, para moldear y tallar. Un trozo de madera y una navaja permitían al niño descubrir formas y dejar volar su instinto creador. Hay familias que les gusta el fútbol. A mi familia nos gustaban las navajas. En mi casa siempre había navajas y entre mis juguetes siempre había cosas cortantes. Sí, era normal que nosotros, a nosotros me refiero a mi hermano y a mí, nos dieran desde muy chiquito cosas que cortaban. Nosotros teníamos colección de navajas y cuando uno crece rodeado de herramientas, pues se siente muy en confianza y parte de las cosas que yo hacía para jugar, para jugar. Yo sé que eso ahora no sé cómo se ve frente a cómo ha cambiado el mundo. Era afilar cuchillos. Entonces yo me sentaba en el suelo del comedor con mis navajas, una piedra de afilar que había en la cocina y empezaba a pasar mis navajas y a tratar de cortar cosas. Y cuando uno tiene navajas y tiene filos, pues entonces uno empieza a cortar cositas. Entonces yo empecé a cortar cositas y en esa época cortaba balso. Y hacía, recuerdo que hacía espadas para mi hermano y para mí. Y yo ahorraba, sí, yo no sé, me imagino que la mesa del colegio. Yo ahorraba e iba a la papelería y me compraba unos tabloncitos de balso, eso era como de 10 centímetros por dos. Y hacía figuras. Yo recuerdo que una vez, una vez le dije a mi mamá que me regalara una tabla de la cama porque yo ya quería un material más duro, entonces que me regalara una tabla de la cama para yo poderla tallar. Y en su momento, pues claro, me dijo que no, que cómo le iba a descompletar el tendido de la cama. Hemos insistido mucho sobre la naturaleza genética del artista. Y esto nos sirve para argumentar o atrevernos a reafirmar que el don siempre está presente desde que se nace. Y el camino de la vida, aunque muestre rutas diferentes, en algún momento retomará el horizonte hacia el arte. El niño exploraba con líneas sobre papel intentando replicar formas y dibujos que veían los libros. Por alguna razón sentía inquietud por estudiar a Miguel Ángel y otros artistas clásicos. Tallaba lo que sobraba en un trozo de madera para dejar salir la figura escondida que su mente le iba mostrando. Posiblemente un impulso los llevaba a tales acciones sin asumir completamente su futuro artístico. El joven decidió perfeccionar la técnica en las artes plásticas, pero regresando al argumento inicial, esa historia tuvo un punto de giro temporal que por un momento parecía reprimir al futuro artista. Cuando empecé la adolescencia, unos 12 o 13 años, mi mamá nos ofreció a mi hermano y a mí que buscáramos un curso que nos gustara, que ella nos lo pagara. A mi hermano siempre le ha gustado la música, él escogió clases de guitarra y yo escogí clases de artes. Entonces, me matriculé en Bellas Artes. En esa época eran, no sé cómo funciona ahora, en esa época eran como cursos para adolescentes y ahí estuve varios años. Cuando cumplí 15 años, pasé al programa de artes plásticas y comencé a ver materias de artes plásticas. Estuve ahí, no sé, dos o tres semestres, viendo rudimentos, sobre todo de dibujo y de pintura. En algún momento, en mi familia, digamos, teníamos una situación económica que se volvió un poquito compleja y se volvió muy apremiante. Ya no era tan fácil cumplir con los requerimientos o de las matrículas o de los materiales y empezó a haber una especie, una cierta presión del medio para que mejoraran mis materiales. Los profesores me decían, Álvaro, si quieres mejorar necesitas pinceles de mejor calidad o necesitas acuarelas de mejor calidad o necesitas un cierto material. Se empezó a volver una especie de carga en mi casa y que ya no era tan sencillo. Entonces, en algún momento decidí que ya no era el momento, que no era para sufrir por ese tema económico. Entonces abandoné el tema de las artes en Bellas Artes. Me refiero allá al tema académico porque yo seguí dibujando, seguí pintando, seguí con las clases de artes en el colegio, pero digamos, se olvidó de alguna manera esa historia. Nada llega por casualidad. Tal vez la presión social que ejerce la subsistencia más que la existencia forzó al joven Álvaro Villa a decidir un buen futuro. O tal vez no era el momento de asumirse como artista y tomar la decisión correcta de estudiar derecho tal como lo hizo, pero el abogado tuvo éxito para dejar salir al escultor. ¿Cómo imaginar que aquellos libros de historia del arte podrían ser la preparación para un futuro gran suceso? Un acontecimiento mundial coincidió con la elaboración de una obra que sin pensarlo cumpliría su sueño juvenil de esculpir como los grandes clásicos de la historia para un papa. La visita del papa Francisco a la ciudad de Medellín en el año 2017 le trajo una sorpresa que hoy puede contar con orgullo. La férula papal que el pontífice usó durante uno de los eventos en la ciudad era aquella obra que días antes había tallado. El sueño mío de niño, al menos de esa etapa, era trabajar para mausoleos de los papas y trabajar en mármol y tener estas vidas de artistas de una cierta corte. Eso me hace recordar eso, digamos yo de alguna manera lo cumplí después. Yo obviamente no soy tallador y artesano ni escultor del Vaticano, pero cuando el papa vino en 2017 por cosas de la vida resulté tallando la férula que él utilizó en la misa que brindó en Medellín. Y digamos la tallé por encargo, ni sabía para qué era, o sabía que era para un regalo para el papa, pero no sabía que se iba a utilizar en la misa y la hice, la hice, digamos con toda la responsabilidad del caso cuando resultó que la había utilizado en la misa y yo en ese momento me sentí fue como si hubiera cumplido ese sueño de cuando era niño en que yo decía yo quiero ser Miguel Ángel y yo quiero tallar para los papas y bueno, eso no pasó, pero yo ya puedo decir que un papa utilizó una talla mía. Pues para mí fue muy, muy, muy impactante, digamos dentro de ese listado de cosas que uno puede chulear, yo puedo decir bueno, tallé para un papa. Obvio, no en la medida de Miguel Ángel, esa historia de verdad se abandonó hace el suficiente tiempo, pero siempre fue una historia muy bonita. El artista no ve un elemento decorativo, ve vida en su obra. El artista no replica formas, las crea. Independiente de si se trata de un trabajo para una tercera persona o una creación propia, siempre el resultado será su visión de la historia. La historia narrar. No se trata simplemente de un trabajo mecánico con una fórmula científicamente establecida cuyo final no es más que un elemento inerte pero estético. Se trata de sentir cada paso de la gubia sobre la madera mientras va tallando el material sobrante al tiempo que descubre la vida encerrada. Yo vivo muy feliz con ese proceso. Es decir, a mí en realidad cuando alguien me pregunta y me han preguntado muchas veces qué es lo que más me gusta de la talla, lo último que hay en ese listado son las figuras. A mí las figuras me encantan pero por el camino que implican. A mí lo que me gusta es el proceso de talla. Yo soy feliz en todo ese proceso que comienza en un dibujito, que realmente es un boceto muy regular, que después tengo que buscar la madera adecuada, después tengo que ver cómo pasar ese dibujo a la madera y después ver cómo hacerlo realidad. Y que implica una serie de elementos que no son tan evidentes a primera vista. Mi proceso de talla implica mucho tacto. Implica tener el pedacito de madera y estar en contacto. De hecho lo toco y lo acaricio y me los llevo para la casa. Muchas figuras son relativamente pequeñas, las puedo cargar en el morral. Entonces tengo mi pedazo de madera, me familiarizo con él y voy trabajando. En las horas de almuerzo, en los ratos muertos, en la casa mientras veo televisión, saco mi navajita y voy tallando. Y ese proceso en realidad es el que me hace feliz. El de sentir el olor, el de sentir la textura, el sonido. Hay un sonidito cuando la herramienta con filo penetra las fibras, que es de verdad, para mí es un espectáculo. Para mí no hay sonido más feliz en la vida. Una vez tengo la figura terminada, pues digamos la figura es el testimonio de ese proceso que acabo de vivir. La figura entonces me gusta mucho, me hace muy feliz, pero digamos es el cierre del ciclo. Una vez termino la figura, la figura pasa a un segundo plano. Claro, juego con ella, la quiero mucho. La quiero mucho. O sea, son como hijos. La madera sola no se va a transformar. La madera sola no se va a transformar. Y las herramientas solas no van a transformar la madera. No puede tener la mejor madera del mundo. La más adecuada, toda perfecta, sin irregularidades. Sin irregularidades. Las irregularidades son parte de la madera. Las herramientas de mejor calidad del mundo, pero si no se tiene esa interacción clara entre todos los elementos, pues el resultado no va a ser el que vos querés. Álvaro Villa, la inquietud de un tallista con una obra tan figurativa como fantástica. ¡Suscríbete al canal! La característica principal del artista es su habilidad creativa. No todo es solamente línea, trazos y formas. Estas no serían posibles si no hubiera primero una etapa íntima de creación. La obra nace inicialmente en la imaginación del artista, de su capacidad innata de ver en su mundo paralelo una historia que narrar. Pero ese universo paralelo puede ser tan parecido a la realidad como abstracto o desconocido. Álvaro Villa siempre quiso jugar. Y por qué no, gracias a su inteligencia creativa, él le daba vida a sus propios juguetes. Juguetes que en realidad hoy son obras. Sin saberlo, ese juego también ayudó a definir un estilo o una línea de trabajo, tan figurativa como fantástica. El estilo de talla que yo utilizo es, primero, evidentemente figurativo. Nunca he hecho abstracción. Me gustan las figuras. Y el estilo, digamos, no he encontrado una definición exacta en lo que me he inspirado más y a lo que yo he visto que se asemeja más. Es a una técnica de talla que se llama caricatura, talla en madera de caricaturas, que se utiliza más en Estados Unidos. Y que es una derivación de la talla de caricaturas sueca, que en realidad se talla con un cuchillo. O sea, el estilo inicial se talla con una sola hoja, que es más o menos de 3 pulgadas, algo así. Y que son figuras relativamente toscas. Y no lo digo en el mal sentido de la palabra, sino en que hay tallas que son muy lijaditas. Estas no, estas se ven todos los cortes de las herramientas. Se ven muy manuales, pero son muy expresivas. Esa talla sueca pasó a Estados Unidos. Y por algún motivo, cuando yo empecé a tallar y a buscar la forma, yo no me sentí muy cómodo tratando de buscar, digamos, realismo. Primero porque no me interesaba mucho, todavía no me interesa. Segundo porque no se prestaba mucho a lo que yo quería. Y en realidad lo que yo quería es lo mismo de cuando era niño. Yo quería hacer jugueticos, yo quería hacer cosas que pensaba. Que no implica que necesariamente todo sea feliz. Muchas veces las tallas sí pueden implicar una cierta angustia, una cierta tristeza. Pero digamos, yo he sentido más facilidad para expresarme a través de ese tipo de figuras. A mí no me preocupa por la misma técnica la precisión anatómica. Si es caricatura, precisamente la precisión anatómica no es lo que más me interesa. Pero sí la coherencia anatómica. Es decir, que la figura sea coherente, que la figura se vea. Que no importa en qué posición la tome, se puede identificar lo que es y cómo es. Y que aunque, como es una caricatura, pues la cabeza sea más grande o las patas sean más grandes. O tenga una posición que no sea la más correcta. La más correcta en términos anatómicos. Pues que refleje lo que se desea reflejar. Es decir, que si quiero reflejar un cierto movimiento, pues que tenga el movimiento. Yo creo que para todos los que nos gusta la escultura figurativa, el movimiento siempre es un reto. Porque en realidad implica capturar un momento en el tiempo. Es decir, que siempre hay un antes, hay un después. Y está pasando algo y ese algo es el que uno trata de congelar y reflejar en su obra, en su figura. Una obra de arte es el resultado tangible de la creación del artista. De lo que existe en su propio universo. Las formas y las ideas no llegarían de no estar alimentadas por un contexto. No es posible narrar sin un argumento que lo pida. La obra contiene su propia vida. El artista sugiere y representa con ella. La obra pertenece tanto al artista como él a la obra misma. A veces me dedico solamente a figuras fantásticas. Porque me gusta el reto de romper la realidad, pero que no se vean absurdas las figuras. Que sí, claro, todos sabemos cómo es un león. Y a veces es complejo tallar un león porque si lo tallas todo el mundo se va a dar cuenta que ese no es un león. Pero eso no se presenta en figuras fantásticas. Porque cuando las tallas se tienen una cierta libertad para experimentar, para jugar, para adoptar elementos que la gente no tiene. Porque tener puntos de referencia que les genere prejuicios. Entonces me gustan mucho las figuras fantásticas. Ya definidas en literatura de diferentes culturas. O simplemente de imaginación. De imaginación de que en algún momento estoy sentado y pienso, ¿qué tan bacano hacer esto? Y busco el pedazo de madera para hacerlo. A veces es al revés. A veces tengo el trozo de madera y el trozo de madera es el que define qué es lo que voy a hacer. Es decir, tengo un trocito de madera que sobró o lo que sea, lo tengo y veo que está de buena calidad. Y la pregunta es, ¿y yo qué hago con esto? ¿Yo cómo transformo esto y en qué? Y es como si la misma madera dijera, bueno, yo necesito que talles X figura. Muchas veces incluso es como si se viera. Lo que pasa es que eso es algo que solamente ve esa persona que la va a tallar. Claro, los demás van a ver un pedazo de madera y vos les decís, es que yo ahí estoy viendo, yo ahí estoy viendo, no sé, un demonio. Seguramente el resto de la humanidad va a decir, hay un demonio, hay un cuadradito de madera. Pero para mí está, y es la búsqueda de cómo hago para eliminar el resto de elementos. Sin duda la talla de madera es una de las técnicas escultóricas más antiguas, al lado de las piedras y mármoles. Tal vez no de la que se conserva un mayor registro físico, pues el material y posiblemente las técnicas utilizadas en la antigüedad no permitieron una gran permanencia en el tiempo. Sin embargo, la talla sobrevive y por supuesto ha evolucionado. El arte de la talla no solo depende de la habilidad mental que se tiene para crear. El artista es también un salvaguarda de la técnica. Dentro de las figuras que hago yo, digamos, utilizo dos técnicas básicas. Digamos, esta talla con herramientas tradicionales, que son las gubias tradicionales, digamos, europeas, por ponerles algún nombre de talla. Y unas herramientas manuales para las figuras más pequeñas, que implican generalmente un cuchillo, y gubias de palma, que son unas gubias mucho más pequeñitas, que se utilizan mucho más para figuras, digamos, de menos de 10 centímetros. Que tienen, digamos, además de diferencias sobre la herramienta, diferencias sobre la técnica en que se pueden tallar. La más básica es que para las figuras más pequeñas, la prensa, es decir, la forma de sujetar la figura, es la mano. En este momento estoy trabajando sobre todo con aceites. Me gusta mucho el acabado al aceite. Utilizo mucho aceite de linaza, también aceite de teca, a veces aceite de tunco. Son diferentes tipos de aceite, pero todos tienen el mismo principio, que la idea es dar capas sucesivas para que se vaya sellando el poro de la madera y quede con una textura, digamos, un poquito brillante. Para las figuras que tienen colores, pues, siguiendo la tendencia de que sea en aceite, pues, primero le doy un acabado al aceite, que implica, pues, digamos, una serie de capas durante varios días para obtener el resultado que quiero, y sobre ese material ya graso, pues, pinto con óleo. Que implica, pues, una cierta dilución. A mí me gusta mucho que se vea la madera. Es decir, claro, tenemos colores, pero me gusta que además del color se vea, pues, que hay fibras, que hay cortes, que se vea que es madera. El artista encuentra satisfacción en cada etapa del proceso creativo. Es más que simplemente dominar las herramientas, es vincular mente, cuerpo y material para darle vida a las formas. La obra no deja de poseer un poco de la vida del escultor, pues, parte de su esencia, de su propia vida. Álvaro Villa es un escultor que decidió ser abogado, o tal vez un abogado que siempre fue artista. El asumir su don puede parecer una lección, pero quizá fue un llamado que estuvo esperando una única respuesta. El tallista siempre estuvo y estará presente. Para mí es una fuente de paz increíble. Para mí, sentarme en cualquiera de las etapas del proceso creativo, desde el diseño hasta la culminación de la obra, me implica paz. Es una desconexión absoluta de absolutamente todo el entorno. Es decir, es esa sensación que es como si el tiempo se detuviera un momento y solamente estuviera en ese momento tu proyecto y vos. En este caso, pues, es una unión de diferentes elementos. Yo utilizo mucho la palabra magia, pero es que para mí en realidad es eso, o sea, para mí es mágico. Para mí es mágico la forma en que un elemento se va transformando por el impulso de el esfuerzo, la habilidad, las herramientas, lo que sea. Para mí es cumplir un sueño de niño. Yo no me imagino la vida que haría yo si no estuviera haciendo esto. Y me sorprende mucho que cuando decidí que esto era lo que quería hacer, cuando empecé a tomármelo con una cierta seriedad, cuando empecé a hablar de esto con la gente, resulta que me sorprendió un montón darme cuenta que no estoy solo en esto. O sea, yo encuentro un montón de gente que cuando le cuento me dice lo que hace y resulta que es que somos muchos, no sé si todos, pero sí muchos, los que tenemos este tipo de curiosidades. Entonces yo hablo de talla y alguien me habla de que él escribe poesía o que escribe novelas o que dibuja o que modela o que hace cualquier cosa. Entonces yo digo, bueno, todos tenemos una cierta actividad que me parece espectacular que se dedique tiempo, que se desarrolle, que yo esperaría que la gente deje de manejarlo con un tema como con un cierto secretismo, como con vergüenza y lo diga al mundo. Gracias.